Música Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy Encontrarme y hoy es mi visión de tu prisión Por fin ya soy el rey Esto no tiene salida, ya nada quiere que digas Tengo que quemar, tengo que escuchar a mi corazón Hoy usaré mi propia luz, no seré insensible Son más de lo que fui por ti, sin darle valor voy a partir No tengo que encontrar mi voz Nunca quisiste que me fueran a volar Vaya mi identidad tiene gran error Hoy vivo, no tengo más temor Hoy tu alumna te dice adiós de tu prisión Por fin ya soy libre Eso no tiene salida, ya nada quiere que digas Yo tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón Hoy usaré mi propia luz, no seré insensible Son más de lo que fui por ti, sin darle valor voy a partir Yo tengo que encontrar mi voz, no seré insensible Por eso es que yo tengo que encontrar mi voz, no seré insensible Cuando hacerlo, yo fui por ti, sin darle valor voy a partir Yo tengo que sentir, tengo que encontrar mi voz, no seré insensible Su hogy vén te la plaza para el c rare